No es un mito, es común experimentar antojos, que son fuertes deseos de ciertos alimentos. Cada mujer experimenta esta etapa de manera única. Las causas exactas no están completamente comprendidas. Primero, cambios hormonales pueden afectar los sentidos del gusto y el olfato. Segundo, necesidades nutricionales, necesidad de ciertos nutrientes como hierro, calcio o grasas. Tercero, adaptaciones evolutivas. Cuarto, cambios emocionales y psicológicos, a veces son simplemente parte de la experiencia única de cada embarazo. Para más información, no dudes en seguirnos.